Cuando el viento me tocó, me hizo respirar Me dijo cuídame un tanto mejor, que el tiempo va a pasar Y ha pasado el tiempo, de vida mi cuerpo llenó Y se sintió purificar Y luego con un aventón, me puse a caminar En el cielo son brilló, y me bañó con luz y mar Y en mis ojos reflejó, todo y cuanto a... Todos tienen su color, su aroma y su sabor Pero todo en su tiempo, todo en su momento es mejor Disfruto tus regalos bien, bebo de toda la miel Una y otra vez Disfruto tus regalos bien, bebo de toda la miel Una y otra vez Un aroma a sonreír, reír y divagar Un aroma que me hace feliz, me hace querer gritar Cubre con su manto gris, adormecer de un día especial Pero espera un momento, todo volverá Disfruto tus regalos bien, bebo de toda la miel Una y otra vez Disfruto tus regalos bien, bebo de toda la miel Una y otra vez Cuando el viento me tocó Me comencé a elevar, me comencé a elevar Me comencé a elevar en el cielo el sol brilló Y me invito a soñar Un aroma a sonreír, compartir, abrazar Toma tu tiempo y todo lo podrás disfrutar Disfruto tus regalos bien, bebo de toda la miel Una y otra vez Disfruto tus regalos bien, bebo de toda la miel Una y otra vez Disfruto tus regalos bien, bebo de toda la miel Una y otra vez Disfruto tus regalos bien, bebo de toda la miel Una y otra vez Disfruto tus regalos bien, bebo de toda la miel Una y otra vez Disfruto tus regalos bien, bebo de toda la miel Una y otra vez Disfruto tus regalos bien, bebo de toda la miel De momento da la piel Un millón de veces Disfruto con tu recantión De momento da la piel Un millón de veces